Cuarta! Jamás lo hemos cocinado, según estos son wagyu o huyagu, esas vacas vienen de Japón, tenemos un rancho allá en Hong Kong, nosotros unos cuantos parientes los tenemos allá a media sierra. Hong Kong es en Japón? Es China. Nos enseñó que hay que enalguiarla. Hay que enalguiar la carne. Cuando está uno cocinando se tiene que concentrar, hacer las cosas con amor, con amor, compadre, miren nada más. A ver, María, tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Miren, hasta el costado mío. HIP, EXHILL, TWIST. TWIST. Yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago, yo hago steak steak, como Shakira baila mía. Whenever, whenever. Oh, my God. ¿Se lavar mis manos? Yo así, yo ya me he lavado las manos dos veces. Mis steaks saben great cuando tienen mis manos ass. Let's go, come on. Si, eso es la why you steak pa. Why you steak? Así, yo juan y vea pa gente. Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Son las dos de la tarde, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Hoy, tenemos un, ya ven que el otro día hice como un steak cook-off con Rosy y la hice pedazos. Straight up. Marina dice, bueno, yo puedo hacer un steak mejor que usted, I'm sure of it. Yo fui a chef school, yo no fui a chef school. Yo aprendí a cocinar en el rancho, compadre. A pura leña y fuego con mis, con mis, shut up, Marina. Con mis propias manos, yo, yo, destacé la vaca, yo la destripé. Ok, pero que no, que no fue a un rancho con, con Hando y estaba like, throwing up al tener que milk the cow? Como estaba? Si, porque le dabas para agarrar las chichis de las vacas. Y luego le daban. A ver, le hice 50. Anyway, me marcaron mis compas de la carnicería. Meat market. Son mis fuens. Tíos allá del rancho, socios compadre. Ya han visto que siempre preparamos la carne. Chula de carne. Chula de carne. Right? Como Brenda, pues la Brenda es sencillita. Que va a andar sabiendo hacer ella steaks. Ella va a cocinar esto mientras Marina y yo cocinamos. Los frijoles. Frijoles, puercos, benjieji. Frijoles, puercos. ¿Quién nos hace esto? Culichis en pie. Fierro, pariente. Fierro. Lo que a la mujer le gusta. Y... What happened? ¿Viste? Ok. Y luego tortillas de mi tía Licha. No la de la serie. La de la serie no hizo nada y no hace nada. Entonces esta es otra de la tía Licha. So, vamos a mover esto. Ponerlo acá. Brenda tiene 3 semanas que no cocina. So, hoy va a cocinar. Oh, y también nos llevan estas salsitas. Salsa verde. Salsa verde. Salsa... Salsa roja. Salsa verde. Y aguacate. Las 3, la neta, están bien chidas. Lo vamos a poner para acá. Porque no quiero que haya interrupciones. Lo interesante de esto. Esto yo nunca lo he cocinado. Pero como soy bien listo. Todo me aviento. Ya fui y vio un YouTube video. Y Marina ni cuenta se dio. It's cheating. Vamos. No, quédate ya, quédate ya. It's all right. Fui listo. ¿Está bien? La cámara, screwing everything up. Ya saben. Quería llegar a un close up. No, no, no te apures. Yo luego me han hecho aquí. Ok. Vamos a cocinar. Me dieron estas madres. Tomahawk steaks. Jamás lo hemos cocinado. Cuarta. Jamás lo hemos cocinado. Según estos, son Wagyu o Weagoo. Estas vacas vienen de Japón. Tenemos un rancho allá en Hong Kong. Nosotros, puros cuantos parientes, los tenemos allá a media sierra. Hong Kong es en Japón? Es en China, pa. ¿Tú no has escuchado que es Wagyu los remedios de Wagyu? ¿Eh? Es Wagyu los remedios de Wagyu. Ma, ma, papi acaba de tener un... Un mommy moment? No. No dije wanga. Dije Wagyu. No dije wanga. Dije Wagyu. Anyways. Wagyu los remedios de Durango. Dije. Le acabas de decir a todo el mundo, ¿dónde es tu mamá? ¿Eh? No, no, no. You just said it right now. It's the other one you're not supposed to know. Oh, ok. Anyways. Anyways. So, este es de Hong Kong, Japán. Pero tenemos unos parientes allá así de chiquititos. Así, los ojillos estirados. Y los tenemos allá criando estas vacas. Son de las vacas más sanas del mundo. La neta, está algo carita la carne. Pero pues, gracias a mis compadres de la carnicería Meat Market, a la gorra no hay quien le corra. Chula. Entonces, vamos a hacer este pedazo de carne. Y nomás. Oh. Lo vamos a cocinar ahorita y va a salir cuy. Marina. No, 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 no. Babe, tú estás con los frijoles y las tortillas y la carne. Hay niveles. Salte. Hay niveles. Salte. Hay niveles. Marina va a cocinar este aquí. Right? Yeah. Y allí. En el horno, yes. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la muchacha de allí de la carnicería le dijo que así lo hace. Yo le tenía ese plan. No. Oh, my God. Do you believe that? She's lying too. ¿La cerveza me dijo a temperature? Sí, dijo a temperature. No. No, Marina ya me había dicho antes de llegar a la carnicería que ella iba a usar el meat thermometer. Tú estás en mi team. No, pero él está hablando de verdad. No, ya dijo que pensó que el mío me iba a salir mejor. Ok, we're going to see. Ok. Este es de Marina. Este es de Marina. Ok, so, yo lo voy a hacer acá afuera en el asador. Como se hacen las carnes a pura leña y fuego de árboles que yo tumbé solo, pariente. Ok, anyways, let's go. ¿Qué? No es un charco, bro? No, no. Ni charco es gas. Este, ¿qué ingrediente vas a echar tú? Eso no es un business. Ok, pues yo sí lo voy a decir para que la gente vea, porque a mí no me importa que vean mi receta, yo sé que mi receta va a salir mejor. Así de seco, así de volada, mía. The same thing, all the time. No necesito cambiarle, no necesito moverle. Ok. Yo siempre preparo la carne de la misma manera. Ok. Es el bure. Black pepper. Parsley flakes. Meat tenderizer, que esto no lo ocupa porque esta, como la vaca es creada de cierta manera, esta suavecísima vaca. La vaca de accent, que es una mentira, pero lo he hecho para hacerme güey. SMSG. Whatever's. Lori's, Seesaw, no de Larry Nandes, ya le quité la compañía porque es mi mismo con mi, mi compadre. Y luego, butter. Ok. Yo lo voy a preparar. Frito, ve y pídele bacon a tu palma. Ese es el secret en güey. Y mire, luego mire. He aquí el secreto. Fíjense. No. Ok. No estoy touching mi steak. Para empezar, si este no fuera güey agu, se tiene que aflojar la carne. Mi tío, The Salt Bae, nos enseñó que hay que enalguiarla. Stop. Hay que enalguiar la carne. Knock it off. Get ready. Get loose. Él no tiene. Oh, él lo puede hacer y él es mayor que yo, pero yo no lo puedo hacer. No. El, el favor. Lucinda, baby. Para aquí. Ven para acá, güey. Ven para acá. Ven para acá. Y luego. La nalga está maciza. No sentí nada. Ok. Voy a agarrar la carne y la voy a partir por el medio. Aquí estoy, lo que estoy haciendo es abriendo aquí para que se cueza con el, con lo caliente por dentro un poco antes. Aparte, voy a meter el tocino aquí adentro para que agarre el sabor. Un poquito de tocino y mantequilla por dentro. Marina no sabía que yo se hace de eso. Esto le va a dar un sabor tan canico por dentro. Otra el tocino. Ya me lo habían cortado a mi suegra porque ella sabía que iba a hacer esto. Como soy el yerno preferido, me lo cortó a mí. Ella sabe que lo va a ganar a Manina, güey. Seguida se le echa Black Pepper. Cuando está uno cocinando, se tiene que concentrar. Hacer las cosas con amor. Con amor, compadre. Mira nada más. Mira, Squiddy. A ver, Marina. ¿Tú qué estás haciendo? Squiddy, yo sé que tú eres un honest young man y tú no vas a hacer mentiras. Hasta tu mamá sabe que está en su dolor. Mami sabe. Pero no estoy preocupada. So... Marco y papi. ¿Todo, papi? Sí, va a pasar a mi seco. Mira, Squiddy. Hasta la costa de mirar. Mira. Y va a tomar escena. Tocino. 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 steaks como Shakira baila mía, whatever, whatever, wait listen, oh my god, Marina está late, salt y pepper, simplicity, es un top quality, ahorita van a ver, ahorita van a ver, es un que Marina, top quality que? es top quality meat, no, no ocupa mucho, no ocupa todo eso, simple, it's ok, papi siempre es extra con everything, it's ok, it's ok, porque siempre es extra con tequila, como se ve esto, como se ve esto y como se ve eso, cual se ve más Kuaik, mira, mira, well looks wise Marina, porque usted está haciendo diferente process, no se mire tan appetizing con buttery parsley flakes, you heck me the most, ha? mande? nada, es unienzo de choc, ok, Marina, va a cocinar este aquí, yo voy a cocinar ah, está afuera, all right so, primero dale tú first, ya está lista? ah ah, yo traté de esperar que este este listo let's go, pues,��게, come on, vete conmigo pues yarina no, no tíma a window con esta lista ¿se Baron las manos? yo así, yo ya meあ le he lavado las manos dos veces mi steak sabe great cuando tienen mis manos yes, let's go, come on Ok, la verdad, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Oye, está caliente esta madre. Cuando dejas escurrir esto, echa llamas, entonces se va a azar de más. Pero tengo que tener mucho cuidado. Ok, ya lo puse ahí. Lo voy a dejar ahí un rato. Ahorita va a empezar a escurrir la manteca de la vaca, de la carne, y luego la res. Lo único que le tengo miedo es que se empiece a acelerar las llamas. Pero lo voy a dejar ahí cinco minutos, cada cinco minutos lo voy a voltear. Let's go. El wagyu es de, ¿cómo se llama? ¿De mucha calidad? De la más alta calidad. De la más alta calidad y no se le tiene que echar mucho. El sabor de, el steak ya tiene sabor. Entonces no ocupa mucho. So, yo no más leche, sal y pimienta. Lo voy a sear. Y a mí, me vale más de. Get out. Si usted que está afuera, ya se está quemando. Wow, ¿me voy a dar? Really? Baby, give me my... Ya, al final, voy a usar aromatics. Voy a usar aco, rosemary, y thai. She's using fancy terms, aromatics, people. Y le voy a echar poquita mantequilla. No mucha, porque ya tiene... Ya tiene suficiente, no ocupa mucho. Ya tiene suficiente, ¿qué? ¿De la cara? Yes. No más, voy a... Lo voy a meter en el horno. Aquí no más le estoy haciendo sear. Ok, Squiddy. Vente, tenemos que ir a chocar allá afuera. Mientras yo volteo el mío. Come on, Squiddy. Come on, Squiddy. Come on, Squiddy. Come on, Squiddy. Pues el timer. Cuatro minutos. El primero. El segundo lo voy a poner a cinco minutos. Ok. Cinco minutos. Casi cinco minutos a la vuelta. Cuatro minutos a la vuelta. Ok. Pretty awesome, pretty awesome. Ooh. Squid. Miren, es un beautiful sear. Mire. Que se me más sexy, squeak. Ok. Single la la. Frida, miren, es un beautiful sear. Alright. Es un pretty good sear. ¿Cuál se me más appetizing, Frido? Sorry, pero es marina. No más se me no better coloration. Ahora que. Esa se me era pretty nice. Mm-hmm. Esa se me era pretty nice. Ok, otra vez. Cinco minutos. Otro minutos. Otro clip. Ya está. La voy a echar al final. Como se ve, squeak. Awesome. Así, esta es la YU steak, pa. YU steak. Así, o Juan y vea pañente. Estás excited, squeak. Se me era pretty awesome. Alright, let's go back and throw a ver a loser. Bájala poquito más. Ok, squeak. ¿Cómo viste mía? That's pretty awesome. Oh, yo era, eh. Mete, pues. So, garbage steak. No, espera. Faltad un minuto y quince segundos. Ahora. ¿Cómo se ve, squeaky? ¿Cómo se ve? Se me era pretty awesome. Ese fat está raw. Todavía falta tiempo. Todavía falta tiempo. Mira, squeak. El mío se ve mejor. ¿Tú sabes que Marina no va a poder aceptar que Lazy se take to school, pa? Pat, está showboating ahorita. Hasta que todavía no acabó nada. ¿Tú sabes que voy a ganar? ¿Huh? Wow, wow. Ya va a empezar a usar la mantequilla como yo. ¿Viste, squeak? ¿Viste? Oh, my gosh. Esto lo tengo desde el inicio. Get out of here. Y ni es, ni es lo mismo. Esto es... Ah. Y ahí te lo la jugo. Una vez que estés siendo la rosorita, se miran muy guano. Ow. ¿Me quemé? Y up, nomás lo voy a rest. Mira ese color, mira ese tier. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste tan appetizing? Ok, y le voy a echar el ajo por encima. También el rosemary y el thyme. Y lo voy a tapar con aluminio. Y ya luego va a estar listo. Y de hija. ¿Dónde aprendiste esto? Really? No, 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 no. Wow, ¿me quedó un dip? ¿Porque no hiciste yo un steak? Sí. No, eso es un steak. Es un tomahawk steak. Y luego, se agarra poquita de esta sal. Mira como está glistening. Yeah. Cosha está no es finishing salt. Boy, that looks cool. ¿Está flaky? Ven. 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 Close-up. Like butter. ¿Y lo vemos, squeak? No, pref frame. ¿Quieres un pedacito de squeak? y pongan a cual se ve más chido, vaya pues Mareja. You need to let her finish her process. No lo hice, interrupt. Okay. Es que el mío se va a enfriar, se va a secar. Oh my gosh. Oh my God. Nomás que digas, Frito, nomás que digas que la de Mareja está mejor, no te vuelvo a hacer steak toda tu hija. Aquí estoy yo, aquí está la best, Frito. Aquí está la best. Ok, esto ponerlo aquí. Ok. Y el color. Ok, no hay que empezar Frito. Color. Presentation. Sear. No, esto no es el presentation de mi steak. Le estoy enseñando, le estoy mostrando la cámara. No, 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 aquí no se come que es presentation y queda fregada. ¿Cómo se ve? A ver, discuí. Y honest. No sé. Ok mom, cuál se ve mejor? Oh, cuál está mejor? Ok. Ok. Coloring wise pues... I kind of like this. Ah! Yeah! Coloring wise. Ok, ok. Coloring wise. Coloring wise. Ok, so una probadita de aquí. Dame una de aquí. Porque ya probé la de papi. Perfect. Perfect. Ok. Let's go and taste it. Ok. 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 Quiero que veas mi juicy, pink, perfectly cooked steak. Ok. Dale. No, le vas a poner, meter el... Es un big pork, sorry. Ok. No me tengas miedo papi. Quiero tu reaction Brito. No, no, no. Dime. Da, da. Da tu bow con tus fingers. El de Marina. No, le tienes que decir cómo está. No, te pongo ahí. Oh gosh. Aquí en el cámara. 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 I saw your face. That's a little salty. Oh my god. Don't. Dame. ¿Quieres otro piece Frito? Sorry pa. Me ganó Marina. Ok, I don't make the meat right now. Do I? Le enseña Marina cómo ese steak aprendió well. Oh my gosh. Juicy pa. Pero si ve cómo está tan juicy mi steak. ¿Dónde aprendiste? Culinary school. ¿Dónde aprendí? Right here, right now. By myself. Oh my god. So good. Perfect. Bye everybody. Yo gané. Look at your dry steak. It's a dry. 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 It means white rice. That was... That's a dry? What? Frito, we already know what you want to do with this steak. Come on. It's okay. It's okay. Okay, so I'll cut. Yep. Woo!